Monterrey quiere demostrar el porqué está en el Mundial de Clubes, por lo que buscará hacer historia dentro de esta justa internacional. Nosotros vamos a hacer nuestra labor, vamos a demostrar el porqué el equipo en esta instancia está jugando ese Mundial. Las palabras de Ayobí fueron secundadas por las de su entrenador, que señaló como primordial tener confianza en sí mismos y sentirse capaces de hacer grandes cosas. Yo creo que el principal obstáculo somos nosotros. Yo creo que en ese sentido, si nosotros no tenemos confianza en nuestro nivel, en nuestro fútbol, ahí es donde estaríamos nosotros mal. Yo creo que traemos un plantel vasto en ese sentido, sobre todo con personalidad, que sabe a lo que va y que en un momento dado sea preparado también para ello. La forma en la que Buse ha visto entrenar a sus pupilos lo ha llenado de ilusión para generarse grandes expectativas. Lo único que podríamos decir es el ritmo, pero creo que la intensidad con la cual hemos trabajado nos permite tener muy buenas expectativas. A diferencia del resto de los competidores, Monterrey será el único equipo que llegará con un periodo largo de receso previo al inicio, mientras que los rivales reportarán con una sobrecarga de partidos disputados, situación que puede ser favorable para el Monterrey. Nosotros en ese sentido vamos a llegar bien, vamos a llegar enteros y pues no sabemos cómo pueda venir el equipo rival. Imágenes de Caleb Tamés, Rafael Martínez, Azteca Deportes.